¿Qué pató, jóvenes patos? ¿Pató que la fotocopia de la U te dejó patas para arriba? ¿Pató que no pudiste seguir pateando la cuota? ¿O pató que compraste una palta de más? Sí, ya sé, pató que quedaron pato. ¡Patiencia! Lo que pató, pató. Ahora hay que patear para adelante. Por eso, donde hay un pato, hay un pacto. ¡Pacto, pato! Dos por lucas para ti y para todas las becas de medio. Si estás pato, igual mereces una buena cerveza.